Y bien lo decís, Josema, entrevista de lujo. Es un placer recibir en el Club Cultural Charco a la señora Estela Mañón. Estela, muchas gracias por estar puntualísima, llegaste. Por favor, un gusto para mí. Para hablar de muchas cosas, porque vos tenés una trayectoria que de por sí sola podríamos estar horas hablando, pero estás en plena grabación de un disco que los entendidos dicen que te representa, por lo que ven ya en este primer corte, que tiene mucho de historia, de familia, de vínculos, que te llama, que forma parte de Tulazos. Exacto. Sí, bueno, yo tengo una historia desde la infancia de coros, porque mi papá era director de coros, mamá también, y nosotros tuvimos, yo somos cinco hermanos, entonces siempre teníamos como un corito familiar y cantamos desde que éramos chicos, en varias voces. O sea, es algo que para mí es súper natural. Después estuve muchos años también cantando en coros. Y siempre es una cosa que uso, digamos, las armoníneas corales, las uso siempre en los arreglos que hago. Y en este caso me parecía que esta canción, que es una canción con letra de Eduardo Mateo, llama, que, bueno, quedaba muy bien la canción como para hacer un arreglo exclusivamente vocal, que nunca hice uno así en ninguno de los discos. Esta es la primera vez que realmente me pongo coro, coro como la base de la canción. Es como que en una canción se misturara toda tu historia, ¿no? Porque esos apellidos, que, bueno, Mañone en particular, que es tu apellido, pero también los Barguru, bueno, los de tu Samuel. Somos una peste, una peste musical. Eso está, hace, se decanta en este videoclip, por ejemplo, que te permite cantar con Mayra Hugo, tu cuñada, con tu hermano, Daniel, y con tu sobrino. Mayra, que además era mi compañera de travesía. Es verdad. Vamos a hablar también de eso, de ese camino en colectivo que has realizado. Pero hablemos en principio de este clip, de este momento, de esta grabación, de esta canción, que tiene tanto de esa postal de Estela Mañone, ¿no? Familia, coro y recuperación de la mejor historia de la música nacional, ¿no? ¿Cómo es Mateo, Eduardo? Bueno, es una canción que, ya te digo, que la pensé como para hacerla exclusivamente coral y ahí le hice un arreglo y ahí la grabamos con... Es muy fácil grabar voces con mi familia. Leía que ya lo habían hecho, que tenían esa costumbre familiar de ir a grabar una canción en colectivo. Sí, bueno, en realidad, la primera grabación que hicimos, yo tenía cinco años, Daniel tenía cuatro y Alberto tenía seis. Fue una canción que fue... A mamá se le ocurrió hacer un regalo a mi padre, entonces, de cumpleaños, y el regalo era que los nenes grabaran una canción. Impresionante. Me acuerdo clarito, además, que fuimos al estudio de Sondor, el viejo estudio de Sondor, y, bueno, mi mamá tocaba el piano y nosotros cantábamos las canciones que nos correspondían. Después cantamos una en conjunto, que era para mi hermano, el que venía después de nosotros, que era como una canción de cuna, así. Entonces, bueno, esa fue la primera grabación que hice en mi vida. Con Alberto y Daniel son los tres hermanos mayores y tienen la anteriosa sincronía en varios proyectos. ¿No? Sí, exacto. Sí, en realidad, tuvimos, yo tuve más, de repente, etapas más con Alberto, etapas más con Daniel, pero siempre, por ejemplo, en los coros siempre tuvimos una, digamos, una actividad simultánea, digamos, porque todos pasamos en algún momento por los coros y entonces eso no... También esa cosa, este, como para nosotros es como la música, es como el lenguaje de la familia. Entonces, es una cosa que nos unió, siempre nos unió mucho, ¿no? Porque tiene esa carga también, no solamente la música, sino también la música de la familia, todo eso está como muy mezclado. ¿Y tiene que ver eso con la palabra lazos? No, bueno, más o menos, sí, también. Porque la palabra lazos o el nombre del disco, este, es un disco de colaboraciones, o sea, es un disco donde en todas las canciones hay un invitado o más un invitado, entonces, bueno, es un poco los lazos musicales y afectivos que me unen con toda esa cantidad de gente con la que hago este disco, que son 14, 14. ¿Y cómo hiciste para no grabar 50, con toda tu historia musical y colectiva? Bueno, fue muy difícil elegir, tendría que haber hecho un disco doble, pero bueno, no pude invitar a toda la gente que me hubiera gustado, así que tuve que elegir y bueno, así quedaron estas, son 14, 14 o 15, no me acuerdo, 15 son. Quería que me destacaras algunas de esas, de esos nombres que van a estar presentes y que te representan, representan tu historia. Bueno, ahora el próximo single que sale, que sale el viernes 22 de julio. ¿Ahora no más? Ahora no más, lo grabé con Sandra Medanovic. Bueno, que Sandra, yo la conocí cuando ella grabó, cuando vino a presentar un disco en el que había grabado un tema mío, un tema que se llama Días Menos, Días Más, eso fue como en el 92, 3. Ahí nos conocimos, después ella grabó otro tema mío, un poco más adelante, y después también grabó un tema también mío en el disco de Villa Azul, el primer disco de Villa Azul. Y hemos tenido siempre contacto, aunque no nos hemos visto mucho, pero también yo fui a tocar una vez a Buenos Aires y ella cantó conmigo ahí. Pero siempre en contacto así, porque es una persona adorable, Sandra, la verdad, una gran cantante. Y bueno, entonces fue una de las que quise que estuviera acá en el disco, ¿no? La canción se llama El Callejón de los Sueños, es una canción que yo compuse. Gané en el 2018 un concurso de Ibermúsicas de composición de canción popular que te daban un dinero para vos dedicarte a componer. Divino, ¿no? Maravilloso. Sueño Bravo. Sueño Bravo. Entonces, bueno, tenés que comprar tres canciones. Una de ellas es esta, El Callejón de los Sueños. Y bueno, entonces, además de todo, también tuve la suerte de ganar el Mufefka el año pasado. Entonces, con el dinero ese que te dan para un proyecto, el proyecto era hacer este disco. Así que la verdad que se me hizo más fácil que habitualmente hacer el disco desde el punto de vista de toda la inversión que vos tenés que hacer, porque sale garísimo hacer un disco, ¿no? En una época medio remota, más o menos remota, el sello te pagaba las horas de estudio, la edición, etcétera. Pero ya eso es como que no es mucho más así. En general, uno produce todo el disco y después, bueno, arreglar un sello para la edición. Pero bueno, a mí en este caso se me hizo bastante fácil por esa razón. Está bueno que haya facilidades para estas construcciones que han sido una constante en tu carrera. Porque vos has sido uno de los nombres precursores y absolutamente militante de estos proyectos colectivos, especialmente de voces de mujeres. Sí. Esa colectividad, esa visión del producto colectivo, pero con nombres femeninos, que en todos los terrenos es difícil, pero en el terreno de la música nos cuesta también darle ese protagonismo. ¿Vos lo has logrado? Sí. Yo con otras mujeres, ¿no? Sin duda, sin duda. Laura con aura entre ellas. También, claro, Laura, Mariana, ¿no? Y bueno, Mayra justamente. Que a nosotros se nos dio como, por ejemplo, Travesía, que es el primer proyecto femenino, ¿no? Que fue, además, era... Todo lo hacíamos nosotros, los arreglos, tocábamos todos los instrumentos, cantábamos todos. No sé ni cómo pudimos hacer eso. Pero bueno, y en aquel momento fue una cosa como muy natural, ¿no? Es como que yo, a lo largo de los años... Vos siempre decís eso, que es natural. Claro. Cada cosa que has hecho, y no es tan natural. Bueno, está para mí, es natural. Está bueno que lo digas así. Pero, porque, bueno, nosotros cantábamos juntos en el coro, entonces no conocía. Éramos, teníamos vínculos familiares también. Entonces, fue muy como que se dio así, sin pensar, vamos a ser un grupo de mujeres, bla, bla. No, nunca lo pensamos así. Logró estabilidad, logró prestigio y también logró dignidad. Tu nombre está vinculado también, por lo menos para mí, para muchos de los que conocemos la historia, con los derechos de autor, con esa militancia por reconocer al artista de la cultura como un trabajador y a sus producciones como parte de su propiedad y perdí el retorno, ya lo recupero. Pero me gustaría también hablar de esa parte de tu militancia. Bueno, eso, claro, cuando yo me empecé a componer, me hice socia de Agado y la Asociación de Autores, entonces, bueno, ahí como que me dio, bueno, yo había tenido militancia, por decirlo de alguna manera, en otros aspectos, pero es como vos decís, es como una militancia cultural, por llamarla de alguna manera, y es como una cosa, desde el punto de vista, es como, a mí, yo me entusiasmé mucho con la defensa de los derechos de autor, entonces, porque me parece que es una cosa muy dejada de lado, que además la gente no entiende mucho de qué se trata, que es importantísimo para el autor recibir una remuneración por las obras que hace, de repente es más fácil verlo cuando es un intérprete de obras de otros, que ahí está la parte del intérprete y la parte del autor, pero cuando el autor es el intérprete es lo mismo, o sea, tener los derechos, por ejemplo, vos cobras un caché, ¿no?, por un show, pero además está en los derechos de autor, que es otra cosa. Es otra cosa. Visibilizarlo es difícil para... Es muy difícil, es muy difícil. Y has sido una militante de eso. Nosotros queremos agradecerte, queremos invitarte a... Tanto el Club Cultural Chargo No Deja Mentir Francisco, como TV Ciudad, es tu casa, y va a ser un honor en algún momento recibirte también en piso, para que todos los compañeros tengamos la oportunidad de hacerte un montón de preguntas, que seguramente nos quedan en este tiempo. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Nosotros brindamos por esta militancia, por esta misión de los trabajadores de la cultura como portadores de derechos, brindamos con este té que nos regaló Francisco, y nos vamos al piso porque seguramente hay otras recomendaciones culturales para seguir.